Cantor, cantor, juglar y guitarrero, amante de la noche, cantor de un tiempo nuevo. Cantor, cantor, juglar y guitarrero, amante de la noche, cantor de un tiempo ajeno. Refugio de los amigos navegantes, y andariego, hermanador de las coplas. Bebedor de vino lento, nieto de Francisco, el hombre que llega, siempre en silencio, a escuchar como desojo, la triste flor de mi verso. Me está volviendo el oficio de echarle coplas al viento, y ver que no cambia en nada la trova de los troveros. Quiero ser como los hombres que se olvidaron del miedo, y se echaron a la calle a ser el mundo de nuevo. Cantor, 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 juglar y guitarrero, amante de la noche, cantor de un tiempo nuevo. Cantor, 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 juglar y guitarrero, amante de la noche, cantor de un tiempo ajeno. Cantor, 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 cantor. Cantor, 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 cantor. Cantor, cantor, cantor. Cantor, cantor, cantor. Cantor, cantor, cantor.